Todos los bailarines sabemos que antes de cada ensayo o cada show hay que estirar, ¿verdad? Nuestro maestro de nuestra primera academia de baile nos dijo que estiráramos. Nuestro coreógrafo nos pide que estiremos. El coreógrafo de nuestro coreógrafo le dijo a él que estirara. Y así se va sucesivamente. Pero ahora, con estos nuevos estudios interesados en el bienestar de los bailarines, ciencia de la danza, nos dice si estirar antes de los ensayos y antes de los shows es benéfico o perjudicial. Aquí tenemos a los tejidos suaves antes del estiramiento en un estado neutral. Los tejidos suaves son los músculos y los ligamentos, entre otros. Aquí tenemos a los tejidos como los bailarines nos gusta, estirándose y estirándose. Aunque los tejidos son elásticos y viscosos, Michael Bracco, vocero del Colegio Americano de Medicina del Deporte, nos comenta que un estiramiento estático sin calentamiento previo puede causar daño celular. Aquí es donde entran los expertos del tema. En estudios realizados a deportistas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, por Warren Hammer de Dynamic Chiropractic y por la Universidad de Nevada, han encontrado que estiramientos estáticos junto o antes de una actividad principal física, como lo son los ensayos y el show, podría obstaculizar reflejos musculares y disminuir la cantidad de fuerza o energía hasta un 30%, y así causar un debilitamiento de tejido. Joseph Muscolino, experto en estudios muscoesqueléticos, también nos comenta que el músculo pierde fuerza al estirarse por largo tiempo, y nos explica el principio de Crip y la histéresis, pero eso ya será para otro video. También el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos comenta que este debilitamiento es porque los estiramientos estáticos causan un efecto analgésico que puede poner en riesgo de lesión al atleta o bailarín, porque la habilidad para estabilizar y controlar el movimiento se ve disminuido por este efecto analgésico, y también porque los tejidos no regresan a su estado neutral al 100%. Este efecto analgésico y debilitamiento puede durar hasta 30 minutos. Si no puedo hacer estiramientos, entonces ¿qué puedo hacer? Los estiramientos dinámicos o también llamados estiramientos activos, son movimientos activos donde las articulaciones y los músculos usan el rango completo de movilidad que la articulación da. Siempre implican movimiento, normalmente suaves y controlados, para elongar las fibras musculares, permitiéndoles aumentar de manera gradual y progresiva. Aparte, al ser movimiento, este permite que el flujo sanguíneo aumente y entre entre las fibras musculares aumentando la temperatura de las mismas. También el movimiento ayuda a que el líquido sinovial lubrique y prepare las articulaciones para la actividad física. Una buena forma de calentamiento sería también bailando una danza contemporánea lenta y suave. Hola, espero esta información la hayan encontrado interesante y sea de su agrado. Bye.